Mi corazón desagra por ti y sin razón te burlas de mi Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida no se maltrata si tú ves Celos me das cuando pasas así, de manos con otro Eres una infeliz, imposible cambiar tu modo de ser Lo tuyo es vanidad, qué pena me da No voy a dar mi brazo a torcer Yo sé que tú me quieres y vas a volver Y te diré que es muy tarde ya Anda y sigue tu camino y déjame en paz Eso es lo que tienes que hacer Sigue tu camino y déjame en paz Pero que sigue tu camino y déjame en paz Sigue tu camino y no me trate en paz Mira que yo quiero cambiar mi vida Sigue tu camino y no me trate en paz ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Sigue tu camino y no me trate en paz Que tú no me quieres ver este día Sigue tu camino y no me trate en paz Oye, sigue tu camino mamá Sigue tu camino y no me trate en paz Pero que sigue, pero que sigue, pero que sigue tu camino Sigue tu camino y no me trate en paz Anda morena linda y busca tu destino Sigue tu camino y no me trate en paz Mira, no sé dónde vas a llegar Sigue tu camino y no me trate en paz Sigue palante que algún día llegará Sigue tu camino y no me trate en paz Vente y lárgate con el negro Julián Sigue tu camino y no me trate en paz Hace el negrito que sabe amar de verdad Sigue tu camino y no me trate en paz Yo sigo mi vida, qué chévere mamá Sigue tu camino y no me trate en paz Pero que sigue, 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 sigue